Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual le voy a estar contestando a mi hater Voy a estar haciendo un video en el cual necesito descargarme porque me están haciendo mucho daño Estoy pensando en cerrar el canal, estoy pensando en irme del país por el miedo que me dan mis haters Hablando en serio, no tengo mucho hateo en el canal, verdaderamente, para que se den unidad porcentual de 100 mensajes 10 son de hater, de hater que van en diferentes caras, algunos son directamente insultos, otros son opiniones media fuertes y dichas de mala manera y de manera mal educada Y hay un porcentaje que es el que me molesta más de los haters que se creen más que cualquiera Que te dicen, te hablan mal y te dicen, ah vos que sabes, que se yo, que se cuando, porque son fans de la banda de la cual estás hablando Y como escucharon dos o tres discos fuera de ese artista, medio como que se sienten como para decirte, no, vos no podés hablar, esos son los peores, bien Lo humildad de todo muchachos, lo humildad de todo Bueno, seleccioné 10 mensajes hater, los más pesados de youtube directamente te los borra Por ende, medio como que no van a estar los más pesutis acá Pero, vamos a ir en nivel, vamos a ir en nivel, voy a decir que nivel de hateo, de toxicidad tiene y voy a estar respondiendo, bien El primero, siempre los mensajes de hateo es a la madrugada Vos te vas a acostar tranquilito, pensando, bueno, mañana será un gran día Te levantás con los pajaritos que suenan con el sol del amanecer Y mirás el celular para decir, que buen día voy a tener hoy Y siempre ves y ves, hay uno que te trata de gordo lo mínimo, bien Pero es lindo también, esa es la parte linda de youtube si te la tomás bien El primer mensaje tiene hateo nivel bajo, que dice ¿Por qué no continúas con las discografías de Charlie y el Flaco? Es lo único interesante en tu canal de mierda A ver, a ver, a ver, vamos a contestar bien Como no fue tan alto el hateo, vamos a contestar bien Primero que nada, yo no busco un fandom específico Es más, trato de evitar los fandom de los artistas Porque la mayor toxicidad viene cuando viene ese tipo de personas Digamos que de alguna forma lo más fácil sería Hablar bien de todo para que toda la gente que viene a ver tus videos Porque los que buscan los videos, ya sean de Charlie, de Queen, del Flaco De los Beatles, de los Stone Son fanáticos Y si vos hablas bien de los discos Es más fácil que se te suscriban Por eso los grandes canales de música Que tienen arriba de los 50.000 seguidores La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría Hablan bien de todo Porque buscan que los fandoms se suscriban Por eso tienen tantos suscriptores Yo no busco en eso Porque el fan promedio es bueno Te informa bien, te dice bien las cosas Pero el fan enfermito Que hay muchos de los diferentes artistas que analizas Tiende a ser tóxico el canal Y yo lo que no quiero es eso Bien, te contesté querido amigo Acá no voy a dar nombres, bien No voy a dar nombres Porque si no, no puedo reírme tanto Bien, prefiero reírme bien Este es nivel hate personal, físico Bastante interesante Y es buenísimo Escuchen Edita los putos videos de los cojones Que eres muy feo Tiene razón A ver, ¿qué le voy a decir al pibe? Tiene razón Yo no edito los videos Porque no tengo tiempo de edición Ni le voy a pagar a alguien Para que me lo digite Y aparte siempre lo digo Digamos que de alguna manera La esencia del canal Es que ustedes sientan Que estoy acá en frente de la cámara Hablándole a ustedes Punto No más que eso Se puede poner alguna imagen Para contextualizar lo que estoy contando Pero no busco mucho más que eso Porque si no se rompería el canal Y sería uno más de todos los que hay de música Bien Que ya es uno más de todos los que hay No importa Bueno Vamos al tercero Que este es un poquito más largo Es de... ¿De dónde es este video? El primero era de Mondo di Cromo El segundo era de un análisis de Soda Stereo Creo que era en A personal Y este tercero A ver, déjenme leer Porque no me separe eso Yo creo que no tenés ni idea del disco Se nota que lo escuchaste Pero decir que 30 denarios De Tango 4 Es mala Ahora se nota que sos un inculto Los cambios de ritmo Y las sensaciones O sea A ver Si vos querés Si vos querés Darle Dar un contexto O mejor dicho Informar a una persona Sobre algo que no entiende Yo en ese video pedí Por favor Si me podían explicar abajo En los comentarios Si... Que no entendía 30 denarios Y si vos empezás diciéndole a una persona Que no entiende Porque es un inculto Medio que esa persona Te va a dejar de leer ¿No? Creo yo A ver De las dos neuronas que tenés Te tienen que hacer cierto contacto Para que vos te des cuenta de eso ¿No? Y después todo lo que puse encima Es súper ridículo Habla de... Habla de la música Y no de lo que habla la canción La conferencia Yo pedí que me digan De lo que habla la canción Eh A ver Sigamos Otro Me va a subir la presión Con este video Y soy de presión baja yo Bueno Este es genial Es cortito Certero Hate A la cabeza Directamente Headshot ¡Bum! Hablas mucho y no dices nada Así Corta Corta la hocha Esto creo que fue en un directo Eh A ver ¿Qué te puedo contestar? A tu mamá le decía lo mismo No 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 vayamos por ese lado Eh Me lo dice mi señora Muchas veces Hablo 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 Es mi manera de ser Vangenselan Ustedes buscan los videos Y se suscriben Eh Bueno Uh Este viene rico Este viene rico Eh Me molesta mucho Los youtubers Que creen que pueden hablar de todo Tú solo hablas de música Que es por lo que me suscribí Es más Ya me voy El tipo se quería ir Pero necesitó Soltar el veneno Y después decir Bueno Ya nada Ahora sí Ya me voy Me descargué Me voy a la mierda Me desuscribo A ver Que justo a mí Me digan Que yo hablo de todo Que siempre Cuando hablo de algo Que sea Fuera del contenido Del canal Mayoritariamente Digo que es mi opinión Y que no lo tienen que tomar Es más Tengo un video Hablando sobre eso Pero igual Este mensaje Es anterior Ese video Hay que ser justo Con la gente ¿No? Igual que te haya sido Antes me preocupaba Cuando perdí un suscriptor Ahora Es más Cuando hay purga De suscriptores Por ejemplo En el directo anterior Hubo purga De suscriptores Se fueron 5 6 7 Bienvenido O sea El que no se banca Una opinión Que sea disidente A lo que piensa El imaginario Mejor que se vaya Y se quede en su casa Y vaya a ver Otros canales De YouTube ¿No? Este es muy interesante Escuchen ¿Eh? Y ahora le tirás mierda A Sargent Pepper Hipocresía por 100 Este me lo dejó En el comentario De En los comentarios Del video de Sargent Pepper En el cual Hablo bien del disco Mayoritariamente Pero también digo Que es un disco Que Que no cambió mucho Mi opinión Respecto al tiempo En este caso Digamos como Que bueno Por ahí lo siento Un disco peor De cuando lo analicé Pero Chicos Ustedes Me parece que No ustedes Los que están viendo Este video Este tipo Mayoritariamente Y veo mucha gente En YouTube Usa mal la palabra Hipocresía Hipocresía El término hipocresía Es Lisi y llanamente Eh Decir Que haces algo Y no lo podés hacer O decir Que tenés algo Y no lo tenés Decir Que tenés Una Una Eh Algo que podés hacer Y no podés hacerlo Pero en realidad Hipocresía Es un sinónimo Muy cercano A mentir Lo que ocurre Que ustedes Utilizan Hipocresía Le digo a los Hater Cortos de mente Hipocresía Como un insulto De cuando vos Cambias de opinión Y el video De Sargent Pepper Tiene dos años Ustedes Preocúpense Si en dos años No cambian de opinión Si en una Si en seis meses No cambian de opinión Porque vos tenés Que cambiar de opinión Porque evolucionás Como persona Y tus gustos Se van alimentando Si vos escuchás Toda tu puta vida Los Beatles Los Beatles Van a hacerlo mejor Y no vas a cambiar En diez años De vida Pero si vos Empezás a escuchar Diferentes bandas Empezás a comparar Esas bandas Y tenés gusto Verdaderamente Por la música Te vas a dar cuenta Que seguramente Lo que pensabas Hace diez años atrás Dos años atrás Un año atrás Seis meses atrás Un mes Hasta un mes atrás Tiene tendencia A cambiar Porque es así La cosa Tiene que ser Así la cosa ¿Bien? Preocúpense Por los que Por los amigos Que encuentran Después de cinco años Y siguen con los mismos Gustos musicales De cine De videojuegos De todo Que no evolucionaron Un carajo en su vida ¿Bien? Y no es que evolucionar Es que te deje de gustar Lo que te gustaba Sino tener otra perspectiva De lo que te gustaba ¿Bien? ¿Se entendió? Más o menos Esto se está grabando Porque medio que Por ahí le estoy hablando Sí, se está grabando Madre ¿Vieron? Porque como es un video hate Por ahí también Por ahí me atacan ¿No? A ver Creo que esta es la última Eh, no Quedan, quedan, quedan Uh, esta es linda Esta es linda Este fue Un comentario En el video De Clicks Modernos ¿Te duele la boca Luego de esta afelación? Me estoy recuperando Todavía Después de hablar De Clicks Modernos A ver Me estoy recuperando Es un disco Que merece la afelación Que le hice A ver Ahí está Creo que ahí estoy mejor Por eso me dolió La mola Todo este tema ¿Y vos qué mierda Sabés de teoría musical Para hablar De lo bueno De lo malo Guitarrista Que es Gustavo Este Es Un Comentario Que creo que está En el video De canción animal Me encanta la gente Pero amo Amo profundamente La gente Que te habla Desde un pulpito Porque ellos creen Que son mejor que vos Y conocen Más que vos A ver Chicos A ver ¿Cuándo Corno dije Que yo sabía Teoría musical? ¿Y cuándo Corno dije Que yo Analizaba Los discos De un Lado más Técnico Musicalmente Hablando Profesional ¿Cuándo Dije eso? No Yo siempre digo Intento decirlo Cada vez que puedo Que yo soy un flaco Que escucho Mucha música Que eso Es innegable Al menos Para mí Si ustedes me quieren Creer Bueno Tengo pruebas Para demostrarlo Que escucho Mucha música Al día de hoy También Que intento Conocer nuevos géneros Que intento Alimentarme Constantemente Lo que me permite El canal También hay que tener En cuenta eso Pero en ningún momento Digo Acá se está usando Una tonalidad Acá se está El acorde De tal Está subido Porque no entiendo De esas cosas Yo Y creo que lo dejé Siempre en claro Es más Si vos ves mis análisis Yo no Toco términos Específicos De Música Porque no los conozco Y es verdad Y que vos Me digas esto Quiere decir Que yo hable De algo técnico De Gustavo Como guitarrista Y en ningún momento Lo hice Go 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 Goodbye A ver Uh Esta me dolió Esta me dolió Esta me dolió Y la tengo En el cuore Los Talking Heads Mejor banda De la historia Ni puta idea El gordo este Ni puta idea El gordo este Lo de gordo No te lo permito Lo de gordo No te lo permito Te estás metiendo Con algo personal Eh no Bien Ahora Ahora Lo de los Talking Heads Menos Los Talking Heads No se si son La mejor banda Acá voy a Contestar Un meme Que hay en el canal Verdaderamente Porque ustedes Lo toman como tal Que yo digo Esta es la mejor banda De la historia Este es el mejor disco De la historia Esta es la mejor canción De la historia Cuando yo uso ese término Tienen que darse cuenta Que mayoritariamente Lo hago Para reírme Del término Mejor de la historia Que esto No lo explique nunca Porque no hay nada Peor que ese término Y yo Odio Detesto ese término Lo que pasa es que creo Que nunca lo explique En el canal Cuando digo Ah los Ston La mejor banda De la historia Lo digo Más como un dardo A aquellos Que no le gusta Los Ston Que porque verdaderamente Piense que los Ston Son la mejor banda De la historia Porque si te pones A pensar Toda banda En la historia Todo disco En la historia Toda canción En la historia Tiene algo Que le podes sacar Que decir No pero esto no Esto si O esto aquello Lo otro No existe eso Quedó claro chicos Bien Bueno Y la última Que esta si Esta si con esta Cierro el video Porque no me voy a poder Recuperar Es un mensaje Muy duro Muy duro En el cual Vos no sos lindo Me pusieron Charlie García Me dijo esto Hasta luego